El maestro de Portugal, David Luis Casimiro, entonces vamos a escuchar de su participación en el proyecto que coordina Ángeles Serrano. Hola, buenos días. Bueno, vamos, ya además es un poquito más de lo que son los proyectos colaborativos de la serie Nuestra Tierra. El maestro David Casimiro ha participado en varias emisiones con nosotros, fue el pionero de esta serie. Y bueno, yo creo que escuchamos mejor al profesor David para que nos platique sus experiencias, cómo han adquirido los aprendizajes sus alumnos. Cabe mencionar, porque me hacían la pregunta de que, bueno, pues es que yo no sé portugués. El maestro tiene, sus clases son en español, de español más bien. Y a él le gustaron estos temas para motivar a sus alumnos para aprender el idioma y bueno, y aparte introducirlos a los temas del medio ambiente. David, nada más, si tu cámara la puedes poner, que no esté contra luz para que te podamos ver bien, por favor. Ah, sí. ¿Me estáis viendo ahora? ¿Me estáis viendo? ¿Sí? Ya, ya te vemos mejor. Muy bien. Entonces, buenas tardes. Aquí en Portugal son las 3 y 10 de la tarde. Pues para mí es una alegría estar participando en este tercer encuentro educativo. Bueno, yo decía que todo empezó hace cinco años, en 2013, 2014, y para nosotros fue una experiencia extraordinaria, siendo siempre una experiencia extraordinaria también. Con la utilización en 2013 de las las tabletas en clase, tuvimos la oportunidad de trabajar con vosotros cuando se estaba preparando la visita del presidente de México a Portugal. Y entonces, en ese año, en mi clase estuvieron algunos embajadores para preparar prácticas educativas, o sea, nuevas tecnologías dentro de clase y donde entraron por primera vez las tabletas en clase. Eso fue una experiencia extraordinaria también a nivel de las tecnologías, pero porque nosotros conocimos alumnos de otro lado del mundo, o sea, de México. Y para nosotros, yo para mí, como profesor de castellano, fue una alegría muy grande conocer compañeros, profesores, alumnos, compartir ideas y trabajarmos en proyectos concretos, o sea, llevar a nuestros alumnos a pensar, a reflectir sobre problemas que a todos nos tocan. Por ejemplo, el primer proyecto que tuvimos fue precisamente la deforestación. Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de darse cuenta de ese grande problema que era la deforestación en México. Y para esto, nuestro compañero de estos cinco años, y también María, María fue siempre nuestro enlace comunicando, organizando, haciendo encuentros con los profesores. Y los alumnos que, por ejemplo, estaban estudiando el primer año de castellano, del primer DSO, se dieron cuenta que podían hablar y podían compartir experiencias con otros alumnos de México. Tuvimos la oportunidad personalmente unos con los otros. Y de esta manera, para nosotros, profesores, fue una experiencia extraordinaria. Os recuerdo, por ejemplo, que en el año 2013-2014, el primer año, tuvimos la oportunidad de hacer una especie de película pequeña, precisamente con las experiencias de México y Portugal, que fue muy interesante. Recuerdo, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de plantar un árbol, poniendo el nombre de Tamaulipas, por ejemplo, en nuestra escuela de Oeiras. Todo empezó en la escuela secundaria de Oeiras. Y al mismo tiempo, María nos daba cuenta y nos incentivaba para comunicar todavía más. Y una idea que salió fue precisamente las tradiciones de ambos países. Me recuerdo perfectamente el primer año en que hablábamos del bacalao, por ejemplo, y que una tradición alimenticia de Portugal. Y bueno, fue una alegría y tuvimos también el placer de asistir en directo a danzas de una escuela de Tamaulipas, una danza típica de México, muy interesante. Los alumnos, claro, que si para ellos hablar la lengua por primera vena, estas actividades proporcionaron a que ellos dieran el primer paso. Y por eso, este primer año fue muy interesante también. Me recordaré siempre de esos momentos, porque para nosotros, profesores, son momentos únicos y que podemos siempre recordar. El segundo año, 2014-2015, el problema de la deforestación, causas y consecuencias. Y os recuerdo que Portugal estuvo siempre enlazado terriblemente con los fuegos de verano. Si tenéis la oportunidad de investigar un poco las noticias, este tema nos caía en la perfección, porque Portugal, recuerdo, por ejemplo, un trágico acontecimiento en una isla que es Madera. Hubo en ese año muchos muertos y los alumnos tuvieron la oportunidad de investigar sobre las causas y consecuencias de esa deforestación, porque años antes hubo un gran incendio en esa isla y claro que el incendio proporcionó una consecuencia de esa deforestación y todo lo que estaba alrededor. Desde hacer pequeños videos, de hacer pequeños trabajos de exposición, claro que siempre hablando con los alumnos, pero año para año nosotros íbamos continuando. En el año 2015-2016, que podéis pasar el PowerPoint. Sí, eso, gracias. La misma cosa, ahora con otras escuelas y lo que recuerdo yo es con otras personas de otros estados, no solamente de Taumaulipas, pero de Chiapas también, me recuerdo perfectamente la alegría con todos ellos, de poder conocer otros profesores, otros alumnos, muy interesante. Y claro, aquí en este año me recuerdo que tuvimos la oportunidad de hacer tarjetas de Navidad, tarjetas que fueron enviadas a México y nosotros recibimos las mismas tarjetas, las mismas, bueno, las tarjetas de México, de los alumnos de México, y los alumnos después uno a uno distribuí las tarjetas y uno a uno iban enviando algunos correos y el recuerdo que tengo es que algunos alumnos me decían, profesor, estoy comunicando con una chica de Chiapas por correo electrónico, estoy comunicando con un chico de Tamaulipas, muy interesante, muy interesante. Después en el año siguiente, 2016-2017, que pido que paséis, por favor, el PowerPoint. La misma situación, empezamos con un otro tipo de proyecto, con las alteraciones climáticas, me recuerdo aquí perfectamente de un cartel que María nos había enviado, María de Los Ángeles nos había enviado y le comentaba la belleza de ese cartel, dándonos cuenta de lo que tenemos que reflectir sobre estas alteraciones climáticas. Los alumnos tuvieron una prestación extraordinaria porque todos ellos entraron en el proyecto, bueno, siempre con alguna vergüenza de hablar con los otros alumnos, pero siempre conseguimos que las ideas, intercambio de ideas, el relacionamiento de unos y de otros fuese interesante. Y al mismo tiempo, en ese proyecto de las alteraciones climáticas, fuimos pensando en adivinanzas, construimos adivinanzas y nosotros poníamos la adivinanza que contestaban y así sucesivamente. Muy interesante, porque a veces teníamos que pedir ayuda a María o a los profesores para que nos dieran la respuesta porque no conseguíamos llegar a ella, pero muy interesante. Aquí, el próximo año, 2017-2018, o sea, el año pido que paséis el... Pido que paséis el... Sí, sí. Ajá. Muy bien. Aquí, la misma situación, alteraciones climáticas también. Es cierto que nosotros, a nivel de los proyectos también, tenemos... Bueno, no estamos con un horario igual al México y el fuso horario también es muy... Es diferente y por eso, para hacer las videoconferencias muchas veces eran situaciones complicadas o porque la conexión también no se daba bien, pero siempre conseguimos hacer y realizar también con el proyecto de alteraciones climáticas, intercambio de ideas, los alumnos haciendo carteles. Aquí me recuerdo perfectamente del Colegio de Madrid, Ciudad de México, el alumno, el profesor, el profesor, el profesor... Ahora no me recuerdo el nombre. Muy interesante porque aquí tuvimos la oportunidad de comunicar vía Padlet, esa herramienta en que nosotros podíamos exponer nuestras ideas y automáticamente estaban directamente o podrían ser visionadas. Muy interesante este profesor del Colegio de Madrid que ayudó y nosotros íbamos comunicando. Este año, 2018-2019, ahora... Bueno, yo tuve que cambiar de escuela, ya no estamos en Noveiras, pero estamos ahora en el centro de Lisboa, que pido que paséis el PowerPoint. Y este año, nosotros, eso todo, este año, ahora con la secundaria de Restelo, donde estamos nosotros, tuvimos la oportunidad de hablar con la secundaria de José María Morelos, la secundaria del profesor Eleazar Cervantes Gómez, y otro tema que fue muy interesante porque nosotros no conocíamos las áreas protegidas naturales. Fue el inicio de este año, con una clase de tercer DSO, hicimos un video y explotamos las áreas naturales. Y claro, la voluntad de ir a México, y eso ya lo había dicho a María, es muy grande porque México es un país extraordinario en todo, a nivel de tradiciones, a nivel de naturaleza. Y los alumnos me recuerdo perfectamente las opiniones que ellos tuvieron sobre la belleza de áreas naturales de México. Es cierto que aquí también en Portugal hay lugares muy bonitos, pero los incendios de verano, porque Portugal está siempre castigado con esos incendios, os recuerdo que hace dos años hubo una gran tragedia donde murieron muchas personas en un gran incendio, y eso fue un gran problema político, que todavía se está hablando de esas situaciones, de la responsabilidad de quién. Y los alumnos, claro, tuvieron también la oportunidad de observar esas situaciones interesantes. Interesantes, bueno, que no es interesante, pero la tragedia que se abatió en Portugal. Ahora, este periodo, nosotros estamos casi terminando el segundo periodo, porque terminamos ahora en el mes de abril, vamos de vacaciones de Pascua, estamos dos semanas, pero nosotros estamos trabajando ahora en el proyecto de los animales en peligro de extinción. Y aquí nosotros lo estamos todavía trabajando, iniciamos el tema de la biodiversidad, y ahora los alumnos de primer DSO que están estudiando por la primera vez la lengua castellana, pues están ahora enterándose del tema, buscando información para después, entonces, participar en una próxima videoconferencia sobre este tema. Resumiendo todo lo que he dicho hasta ahora, yo personalmente, como profesor, estas experiencias, bueno, solo traen alegría, porque podemos trabajar con alumnos, podemos ver otras comunidades educativas, podemos aprender con vosotros, vosotros también, podéis aprender con nosotros, bueno. Y recuerdo ahora, y para terminar, el profesor Bruno Ponces Jiménez, el profesor Gonzalo Ruiz Paredes, el profesor Jesús Ángel Villanueva Acosta, el profesor Rolando Valderas Martínez, el profesor Bruno Ponce, la profesora Mirta Olivia Ramírez, la profesora Tere Alanis, el profesor Ramiro Díaz Pérez, el profesor Lorenzo Cano Reyes, y bueno, y otros profesores que ahora no conseguí, porque hubo muchos profesores, profesores, pero, claro, toda la organización de ILCE, María de Los Ángeles, porque fue nuestro punto de apoyo, siempre incansable en reunir todas las escuelas, y es absolutamente enorme lo que habéis hecho, y os pido que continuéis con esa voluntad, con esta práctica, porque todos aprendemos, y aprendo yo como profesor, como humano, aprenden nuestros alumnos, conocemos otras personas, y claro, no podría dejar de terminar esta videoconferencia invitándoos, si queréis venir a Portugal, ya sabéis que tendréis los brazos abiertos, porque yo estoy siempre contactando con María, diciéndole María, tenemos que ir más allá, envolviendo las personalidades políticas de este país, con vuestro país, porque hace dos años atrás tuvimos también el secretario del embajador de México aquí en Portugal, en una clase nuestra, y que él me decía, David, yo no conozco esto en mi país, no sé lo que pasa, y yo no sabía que existía este intercambio con Portugal, y nosotros tenemos que envolvernos más, y por eso dejo, o lanzo aquí el desafío, de que podemos ir más allá, podemos, con apoyos, podemos llevar un grupo de alumnos a México y recibiros aquí también, que sería extraordinario, porque hablar a través de una videoconferencia, sí, pero ¿por qué no vamos a pensar más allá? Porque esto es nuestra vida, somos profesores, y claro, otros alumnos, es nuestra alegría. Por eso os felicito por toda esta iniciativa, y recibid un caluroso saludo de mi parte, de la dirección de mi escuela, y estamos aquí para ayudar y para continuar a participar en estas videoconferencias. Gracias, os agradezco mucho la experiencia que me habéis proporcionado. Muchas gracias.